las informaciones sobre la tormenta tropical. Laura, directamente desde el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología en Casablanca, aquí en la capital. Bueno, tenemos aquí a Laura. Lo primero que hay que decir, aunque después veamos los detalles, es que ha disminuido ligeramente su fuerza, muy ligeramente. De 100 que tenía, ahora 95 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos. Las rachas siguen siendo de más de 100, en algunos casos 120 o 130. Pero, no obstante eso, ahora tiene una mejor organización. Observen cómo los patrones de las nubes alrededor de este sistema se han ido concentrando un poco más. Eso es nuestra organización. Fíjense qué intensidad no tiene que ver con organización directamente. Está mejor organizada, aunque ahora está ligeramente más débil. Fíjense ahora, aquí en este acercamiento, las zonas de chubacos y lluvias fuertes e intensas, cómo van surgiendo. Otras van feneciendo y otras van surgiendo y desarrollándose. Y esta se está desarrollando cerca del centro de circulación del centro de circulación. Ese es un factor importante. Quiere decir que avanzando hacia el Golfo de Batabanó, las temperaturas que va a encontrar ahí de 31 grados, 32 grados en la superficie marina, son muy importantes porque le da energía. Claro, va rápido y eso hace que no pueda hacer uso de todo ese potencial energético. Tenemos aquí la red de radares cubanos. Y en la red de radares cubanos nos muestra las áreas de lluvia que todavía están avanzando sobre el centro del país. Las que están en la parte más oriental van disminuyendo gradualmente, aunque todavía llueve en algunos lugares, sobre todo del Granma y las Tunas. y aquí está la zona central y la nubosidad que está al sur. La posición de las 12 de este mediodía, 21.2 grados norte, 80.8 grados de longitud oeste. Eso queda a 75 kilómetros kilómetros al sudeste y a 185 kilómetros al sudeste de Punta Gorda, que es esta punta aquí del zapato en la ciénaga de Zapata, en esta posición. Por eso ven ustedes como las áreas estas de lluvia intensa, se están aproximando al centro de circulación y ese es un elemento de organización en el sistema. Sin embargo, los vientos han disminuido a 95 kilómetros por hora, una disminución muy pequeña, porque tenía 100 kilómetros por hora, casi nada. Las rachas siguen siendo, como dije, 120, 130. La presión, ligeramente más alta, de 1000, pasó a 1002 el topascar, casi nada. Y sigue moviéndose a la oeste, a la oeste, pero ahora también ligeramente más lento. Estaba a 33 kilómetros por hora, ahora a 31 kilómetros por hora. Y esta es la situación, decíamos, del mediodía de hoy. La filosofía del pronóstico sigue siendo la misma. Un anticiclón al norte que tiene un flujo que gira acá, lleva al centro a cruzar, sobre la provincia de Pinar del Río, en esta área. Hay un poco más de dispersión hoy en los modelos. Esa dispersión ocurre porque hay más variabilidad en los flujos que arrastran al ciclón según los distintos modelos de pronóstico. Y bueno, con esto tenemos aquí, saliendo esta noche, aquí tenemos el cono, a las 11 de la mañana, a las 8 de esta noche y a las 8 de la noche de mañana martes. A las 2 de la madrugada estará por aquí. Quiere decir que hoy, al final de la tarde o principios de la noche, el centro de esta tormenta tropical debe penetrar otra vez en tierra cubana, porque ya lo hizo en el oriente del país, por un punto entre la parte oriental de Pinar del Río, en la costa sur, y la costa sur de la provincia de Artemisa. Ahí es donde el centro de circulación penetrará en tierra y después saldrá al mar durante la madrugada. Ahora, observen ustedes que el cono, como he dicho otras veces, es la mayor probabilidad de que el centro esté dentro de este cono. O sea, tan bueno es un pronóstico aquí o aquí o aquí. En realidad es así. Es la mayor probabilidad de que esté dentro del cono. Pero no tiene nada que ver con el resto de los elementos. Por lo tanto, observen los vientos de tormenta tropical, cómo se expanden por toda esta área, cubren todo el occidente del país en su avance hacia el oeste. Y la lluvia, ¿qué ocurre con la lluvia? Recuerden que la lluvia está formada por zonas que aparecen y desaparecen. Por lo tanto, donde haya una de esas zonas va a haber lluvia y la lluvia puede ser intensa. Por eso que ocurre con los peligros esperados. Lluvias en las provincias desagudables, antiespíritus y sin fuego. Y al final de la tarde, matanzas hasta Pinal del Río y la isla de la juventud. Y esas lluvias pueden llegar a ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente zonas de la costa sur y regiones montañosas. Y además, los vientos de fuerza de tormenta tropical. 65, 80 kilómetros por hora, con rachas superiores, se pueden llegar a más de 100 kilómetros por hora. Desde el final de la tarde y en la noche, en las provincias occidentales, con el paso de Laura por Pinal del Río o por el extremo más occidental de Artemisa. Las fuertes marejadas en la costa norte, Sierra de Ávila hasta Villa Clara, con inundaciones costeras ligeras. En cuanto a las ligeras amoderadas en el litoral del sur, desde Ciego de Ávila hasta Cienfuegos, que se extenderán gradualmente al resto de la costa sur. En realidad, quiero decirles algo, y es que la Habana que está aquí, queremos decir dos o tres palabras acerca de la Habana, porque muchas personas están esperando lo que se va a decir. En realidad, la Habana no va a tener inundación costera en la costa norte. Esa es una buena noticia. No la va a tener porque, aunque va a tener fuertes marejadas, y esas fuertes marejadas puede hacer que, digamos, salpicaduras crucen el malecón, quizás alguna pequeña área donde se aglomera el agua, algún charco, algo así, pero nada más. No va a haber inundación costera porque el movimiento de Laura es bastante rápido, bastante rápido y simplemente no hay efecto acumulativo del agua en la costa. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los peligros? Aquí en la capital, el viento. El viento porque es un viento de tormenta tropical, pero es un viento que se va intensificando y puede llegar a rachas de 100, 120, 130, como les dije, en rachas. Y en el resto, pues entre 60, 80, 90, puede ocurrir esas velocidades de viento. Por lo tanto, es un factor importante el viento. Y quizás un poco más importante es la lluvia, porque la lluvia depende de dónde se produzca. Si cae encima de la capital una zona como esta, en el cual se desarrollan rápido los procesos de lluvia durante la noche, entonces tendremos lluvia fuerte y puede haber inundaciones. Pero puede ser que ahí no se desarrolle ninguna cosa de esa. Y entonces, por lo tanto, pues digamos que no tendríamos gran problema con la lluvia. Simplemente esa es la inyuntiva. Podemos tener mucha lluvia o podemos tener lluvia normal y tener menos lluvia. Pero si una de estas zonas se genera encima de la capital o próximo, pues tendremos lluvia bastante fuerte. Y bueno, hay que decir que estos son los principales problemas que puede tener la capital. También el resto de Pineda del Río, de Artemisa o de Matanza también puede ocurrir lo mismo. Hablo de la capital porque sé que hay muchos cubanos que viven en la capital de todos los cubanos, valga la redundancia. Y también tenemos condiciones muy especiales en la capital. Así que mis amigos, esta es la información. Ahora fíjense ustedes que vamos a tener, vamos a tener la próxima transmisión a las 3 y 30 de la tarde con la última información. desde aquí, directamente desde el Centro Nacional de Pronósticos. Y les recuerdo, la lluvia es un factor muy importante porque la lluvia es uno de los elementos de una tormenta tropical, de este fenómeno meteorológico que más daño puede hacer, sobre todo en las zonas bajas donde hay inundaciones. Por lo tanto, hay que percatarse de que eso es un peligro potencial que puede ocurrir y tener presente eso en todas nuestras acciones a lo largo del final de esta tarde y también esta noche cuando ya vaya pasando. Y además quiero decirles otra cosa más. A veces el centro pasa, sale al Golfo de México, lo hemos visto y lo hemos visto por ejemplo en el huracán Gustaf en Pinar del Río. Salió, se alejaba, qué bueno, se aleja del huracán, pero quedaron detrás las bandas de lluvia y esas bandas de lluvia dieron lluvias intensísimas con inundaciones en Pinar del Río. Por lo tanto, no hay que descuidarse ni un segundo con la lluvia. Bueno, hasta las 3 y 30 es que volveremos a encontrarnos. Gracias. Muchas gracias, doctor, por esta actualización. Por supuesto que estaremos al tanto de próximas precisiones. Y a propósito, afectaciones parciales en cubiertas y redes eléctricas dejó a su paso la tormenta tropical Laura por el municipio de Niquero en la provincia de Granma, de acuerdo con las evaluaciones preliminares del Consejo de Defensa.